Monseñor y Maestro Satán, te reconozco como mi Dios y prometo servirte mientras viva, y desde ahora renuncio a Jesucristo. Prometo adorarte y rendirte homenaje cada día y hacer todo el mal que pueda, así como atraer al mal a cuantas personas me sea posible. Te entrego mi cuerpo, mi alma y mi vida como recibida de ti, consagrándotela para siempre sin la menor intención de arrepentimiento. Ya está. Ahora tiene que firmarlo con su sangre. Ah, que fuerte. ¿Y ahora? Ahora quemelo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bastante, le ruego tome mis palabras a broma. Nunca me permitiría bromear cuando la vida de un hombre está en juego. El cuarto que ha alquilado está libre porque nadie se atrevería a ocuparlo. Cuatro personas que lo alquilaron desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, como si la habitación se los hubiera tragado. Era tal el tenso horror que aquel desconocido reflejaba en su rostro, que Gerber no pudo evitar un cierto sentimiento de incomodidad y hasta de calmado miedo. La patrona prefiere creer que los huéspedes del cuarto se fueron sin despedirse. Dice que por eso nadie los ha visto, pero yo sé que no es así. Quienquiera que pase una noche en la habitación ya no vuelve a salir. ¿Y sabe usted de alguna explicación para esas presuntas desapariciones? Solo sé que todo empezó cuando aquel extranjero dejó un cuadro horrible con pago del alquiler. Ahora el cuadro está en la habitación. Vamos, hombre. ¿Pretende hacerme creer que un cuadro con hechizo mágico se traga a la gente? Siento curiosidad por ver la obra de ese artista. Con estas palabras, Gerber marchó escaleras arriba para visitar su cuarto, donde le aguardaba un cuadro que por lo dicho por aquel desconocido debía ser impresionantemente atarrador. A un joven como él, educado y de mucho mundo, le parecía ridículo creer en lo sobrenatural. Borracho e ignorante. Pensar que todavía hoy se crean esas tonterías. Veamos ese misterioso cuadro. Vaya. Admito que es un tanto macabro. Debe horrorizar a los profanos. Una masa confusa y retorcida de monstruos de todo tipo con extravagantes y macabras muecas. Ojos retorcidos y enormes. En posturas inverosímiles. Y con una tensa y fija mirada en aquel que contemplase el cuadro, se agolpaban sin dejar un resquicio en el lienzo. Era un cuadro macabro y aparentemente salido de una mente perturbada. Me recuerda una copia de las pinturas de la escuela flamenca de Jerónimo Bosch. Pero no lo es. Es la obra de una imaginación mucho más atormentada. Bajo el fulgor de la luz del candelabro que ahora sostenía Gerber, para contemplar los detalles de la obra con más claridad, las macabras figuras parecían moverse en una danza macabra. En un lugar del cuadro, un ser de extraño rostro y larga melena con huesudos brazos y piernas montaba encima de otro ser no menos extraño mientras tocaba el arpa. Otro de ellos, que solo era cabeza y pies, caminaba un objetivo desconocido. Una especie de gallina siniestra trataba de volar mientras sacaba su larga y delgada lengua para acariciar un gran rostro barbudo e igualmente siniestro. Un búho se posaba en un árbol de macabras formas y un perro con gorro egipcio era acariciado por un enano de grotescas formas. Esto y muchas más atrocidades y deformidades se agolpaban en aquel cuadro que solo una mente al límite de la cordura podría haber creado. Tal fue la impresión que Gerber se llevó al contemplar el cuadro y recordar las palabras de aquel desconocido que decidió acostarse con un buen cuchillo a su lado por si acaso. Si es cierto que existe el diablo, esas figuras grotescas deben parecérsele. Son de lo más repugnante que he visto en mi vida. Con estos pensamientos el cansancio le venció y se durmió. Todo parecía tranquilo en el cuarto. Sin embargo, en la oscuridad, un mundo diferente al que habitaba Gerber comenzaba a cobrar forma, como si la noche fuera la hora de despertar. Todos aquellos seres deformes y macabramente grotescos comenzaron a adquirir movimiento y uno tras otro abandonaron el cuadro. En pocos minutos todos aquellos seres de otro mundo invadieron la habitación como una pesadilla terrible invada al ser humano en noches escabrosamente macabras. La habitación se convirtió en segundos en un paraíso infernal del que Gerber sería partícipe de un momento a otro. Todos esos seres grotescos fueron subiendo a la cama donde el artista reposaba para salir a la mañana siguiente camino de Londres. Uno de ellos, una especie de rana infernal, se acercó a su oído y susurró. ¡Livántate y baila con nosotros! ¿Eh? ¿Qué pasa? No puede ser cierto. Esto no puede ser cierto. Pero sí que lo era. El desfigurado ser que ahora tocaba con su nariz en forma de flota junto a él era real. Muy real. El horror de estar rodeado de semejantes seres del infierno petrificó a Gerber que en un último esfuerzo agarró el cuchillo que había guardado junto a él e intentó defenderse. ¡El reinas y obedece macabras! ¿Qué te vas a conseguir algo haciendo eso? Todos esos seres rieron y se mozaron de Gerber, mientras él daba cuchilladas aquí y allá sin tocar en absoluto a ninguno de los seres que le rodeaban. Venimos de una imaginación enfermiza, que trascere los límites de la realidad. No lo somos materia. Procedemos del discosso mundo de la locura. Mientras una risa ronca lo invadía todo, todos aquellos seres se remolinaron sobre Herbert, paralizado por el miedo, cubriéndolo casi por completo. Bien que nosotros, amable viajero. Lo haremos a un mundo diferente. Entre gritos de espanto, Herbert era arrastrado hacia el cuadro que ahora estaba completamente vacío. Sólo un paisaje se dilucidaba a través de él. Nosotros somos habitantes. No lloramos. No conocemos el dolor. Somos la obra de la mente que sabe protegerlos siempre. Tu aspecto es horrible. Si no cambias pronto, nadie querrá hacerte compañía cuando regresemos al jardín de las delicias. De pronto, Herbert, ahora menos atosigado por aquellos seres, notó como todo lo que le rodeaba había desaparecido. No había habitación. No había nada. No le hagas caso. Todo saldrá bien. Espérate. Solo unos segundos después de entre aquellos seres macabros, apareció totalmente desnuda una joven y hermosa mujer de largos cabellos, labios carnosos y cuerpo celestial. ¿Te gusta, eh? Es como tú. Será tu compañía. Una pareja que disfrutarás a través del infinito. De nada sirve resistirse. También yo dormí en el cuadro muy aterrorizado al principio. Ven, ven, ven. Sigue la joven. Sigue hasta los confines de la tierra así es preciso. La hermosa mujer cogía a Herbert de la mano para conducirlo a su nuevo mundo. Pero mientras avanzaban tanto su rostro como su cuerpo, sufrieron una transformación. La cara se le fue transformando en un horror indecible de arrugas, prulencias y viscosidades. Su cuerpo se contrajo como una pasa y se empujó hasta adquirir la forma de una especie de lobo grotesco que empezó a huyar reía diabólicamente. En pocos segundos su compañera en aquel mundo era el peor de los seres grotescos que había presenciado aquella noche. Espantado por la visión y presa del pánico, Herbert intentó huir. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser cierto. En su vida se cruzó con multitud de seres a cada cual más grotesco, infernal y macabro. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Y nada os he hecho. Dejadme en paz. ¿Querías matarnos? ¿Recuerdas? Pero pronto te darás cuenta de que ya hay un solo de nosotros. ¡Corre! 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 ¡Se nace el primero en llegar! ¡Corre! 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 De pronto Helmer se detuvo. Parecía que una especie de membrano barrera le imposibilitaba continuar. Su cara expresó el horror de la desesperación mientras sus perseguidores se acercaban. ¡Corre! 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 Poco a poco todos aquellos seres se fueron situando lentamente junto a él. Mientras reían gozosos. ¡Corre! No tardó en llegar el amanecer y la dueña de aquel mar perdido entró en la habitación para limpiar. Mmm. Otro que se ha ido sin decir esta boca es mía. Y qué desorden ha dejado. Ni que se hubiera peleado con alguien. La habitación estaba revuelta con los muebles tirados por el suelo y la cama deshecha brutalmente. Menos mal que la señorita Molly cobra por anticipado. Que si no, adiós negocio. Después de un rato, la habitación quedó perfectamente limpia cuando la señorita Molly se fijó en aquel cuadro siniestro. Está torcido. Cada vez que miro este cuadro me parece distinto. Herber podría decirle que no son figuraciones suyas. Como podéis observar, ha quedado perfectamente integrado junto a su nueva familia de monstruos deformes y viscosos. Pero parece que no está demasiado a gusto en su nueva casa. Al menos lo parece con esa cara de horror contenido. Este Herber era un conservador. Y no hay duda que se conservará bien. No hay duda que se fuera un gran amigo. Satu소년era es un gran amigo. Y no hay dudas que solo se muestran en su nueva familia de monstruo. El mejor fue el volumen y murió en sus